Hay un niño que va vendiendo fruta y va pregonando por la calle y dice Peritas, higuitos, peritas, higuitos Y hay una señora en un séptimo piso que lo llama y le dice Nene ven acá, sube El chiquito sube siete pisos por la escalera Llega arriba y cuando llega arriba le dice ¿Qué quiere, perita o higuito? Dice la señora, no, no quiero ni peritas ni higuitos Esté llamado para darte una clase de gramática Porque mire, yo soy profesor de gramática Y no se dice peritas y higuitos Se dice peritas e higuitos Y dice chiquito Y para eso me ha hecho subir siete pisos vieja cabrona e hija de puta